y qué tal amigos yo sigo el spy de nuevo vídeo para el canal lo que todos estaban buscando preguntando en los comentarios método de duplicar completamente solo placas limpias vale hace un par de minutos y un americano subió a su canal y este método vale hoy el inglés entonces y recuerda te voy a dejar el canal en la descripción y para que vayas lo apoyes te suscribas le des un buen like un buen comentario en que éste es directamente igual un poco parecido al método de la del bike la moto de la arena vale entonces necesitamos también tener la sede de club taller de motos el centro de operaciones espacio número 3 para poder almacenar nuestra facio vale si te das cuenta empezamos el vídeo dentro del centro de operaciones con una moto dentro del centro de operaciones en el espacio número 3 almacén de vehículos entonces tú puedes sacar la moto o no la puedes sacar sencillamente que esa moto esté dentro del centro de operaciones ahora vamos a salir del búnker y recuerda bien donde tú tienes tú y si o el vehículo que quieres duplicar vale si me da tiempo más más adelante les traer el vídeo de usar magic slow pasando mejoras usando este método vale entonces ahí vamos a llamar al mecánico vamos a solicitar el vehículo que nosotros queremos duplicar en mi casa es un hico turista los que tienen esta ubicación de la granja vamos a subirnos a una actividad la más cercana para que cuando nosotros pedimos nuestro carro y nos lo traigan a un lado a un costado de nosotros en todo lo que hacemos es entrar a la actividad apenas nos deja cancelar la cancelamos y ya tenemos nuestro vehículo a un costado a un lado donde estamos nosotros vale entonces vamos a ingresar con nuestro y si recuerda que este y si viene de cualquier garaje entonces iniciamos dentro del centro de operaciones tener una moto vamos a dejar el y si fuera del centro pero dentro del y en la sede club vamos a tener las moto las fagiola sánchez esas motos que tú quieras convertir en dúplica vale entonces una vez que lo posicionamos aquí así tal cual como antes nos vamos a teletransportar directamente vamos a iniciar una actividad la más cercana a la sede de club y aquí una vez que iniciamos la actividad vamos a unirnos a alguien algún jugador que esté con puntería diferente a la nuestra vale entonces tan pronto nos llegue la alerta la aceptamos la segunda alerta la cancelamos y con esto estamos consiguiendo que el método sea mucho más fácil mucho más rápido y sencillo vale entonces posterior aquí una vez que ya aparecemos ya nos podemos mover pues nos vamos a dirigir directamente para nuestra sede de club recuerda dentro de la sede de club debes de tener que por lo menos una fase una sánchez o la moto que tú quieras convertir en dúplica vale entonces una vez que llegamos a la sede aquí tengo un afagio ok nos vamos a subir le vamos a dar flechita derecha vamos a hacer algún cambio alguna mejora la que tú quieras aquí sea la mejora más barata la mejora la más cara cual sea vale sencillo solamente hace un cambio y prácticamente después de aquí ya le damos salir de el taller del mecánico y regresamos a nuestro garaje valente quería mostrar la la placa pero como es muy pequeña pues no se alcanza a ver vale entonces esto lo voy a mostrar más adelante para que tú veas que el método es placas limpias vale recuerda una vez que ya hicimos algún cambio nos bajamos de nuestra moto nuevamente abrimos el mapa y vamos a seleccionar la actividad la más cercana a nuestro búnker y nos vamos a unir nuevamente a esa persona que tiene puntería diferente y la primera alerta la vamos a aceptar y la segunda la vamos a cancelar la segunda alerta siempre nos va a decir que el jugador tiene puntería diferente que si estamos seguros unirnos eso siempre la vamos a cancelar vale entonces una vez que ya la cancelamos ya nos podemos mover vamos a ingresar nuevamente para nuestro búnker así de fácil así de sencillo está este método vale entonces una vez que nosotros ingresamos al búnker pues básicamente nos vamos a encontrar con nuestro y si te das cuenta ahí la terminación de nuestro y si es 7 64 para entonces nosotros nos subimos y justo cuando nosotros tomamos asiento ahí mismo ha cambiado la matrícula y ahora es terminación 793 ya con esto te estoy demostrando que el método es placas limpias nos dirigimos detrás de nuestro centro de operaciones flechita derecha lo almacenamos y ya hemos generado nuestra primer dúplica y la hemos salvado guardado dentro de nuestro centro de operaciones entonces ya sabes si quieres seguir duplicando repites todos los pasos desde el principio y así lo puedes hacer más y yo soy el spider nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós